Para todos los niños. Ahora vamos a presentar la cancha de voleibol donde todos los niños se divierten. Cuando los niños se divierten y su recreo es más bonito, la cancha de voleibol al quitar la red se utiliza como cancha de básquetbol donde física y mentalmente se preparan todos los niños. Ahora vamos a presentar la cancha de fútbol donde todos los niños se preparan. Hasta las niñas juegan fútbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!